¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La matamos a través de la pared o no sé qué acaba de pasar? Pero la hemos matado, chicos. No sé cómo la hemos matado, pero la hemos matado, chicos. Vamos a agarrar su loot. ¡Uh! Tiene un escudito acá. Bueno, pues... ¡Uy! Un mejor franco, chicos. Bueno, a ver. No iba nada más el escudo a esta chiquilla. Bueno, pues nos vamos de aquí, chicos. Por la grieta y vamos a ver... Y nos vamos a ir a la ciudad metropolitana, chicos. Va, a ver, gente. ¡Lol! Acaban de reventar ahí. Va. Vamos a ver si le reventamos a alguien. Por casualidad. Va. Tú no te escapas. No te escapes. No te escapes. ¡Uh! Le dimos. Le dimos, chicos. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Las granitas. Bueno, pues vamos a ver qué tenía esta bichita. Bueno. Bueno, no iba nada mal, chicos. Aquí se han matado unos dos. Va. Aquí está. Vamos. Las sagradas. Vamos a darle una. Bien. Siete. No puede ser. Siete, chicos. Como siempre. Como siempre, siete. Va. Lo hemos matado. La suerte es que estaba a poca de vida. Si no, hubiera sido más difícil. Pero, pues. Le dimos con el lanzagranadas. Por suerte, también. Le dimos, chicos. Le dimos. ¿Qué? ¿Cómo es que no le di? Vamos. Dale una. Lol. ¡Uh! Noventa y seis. Noventa y seis. Bueno, no está mal. Bueno, pues. Hay alguien aquí. Te he visto. No te metas acá. Que te he visto. Se quiere esconder, chicos. Para escapar de nosotros. No, no, no. No, no, no. Vamos. Bien. Lol. Qué lag. Lol. Qué lag. No quiero morir por el lag. Lol. Lol. Qué lag. ¿Qué lag? ¿Qué lag? Es en serio. Es en serio. Me hacen esto. O sea. Me hacen perder vida. Por gusto. No puede ser, chicos. Mi kill, chicos. No puede ser. No. Uy, el escudo. Lol. Lol, la tormenta, la tormenta. La tormenta, chicos. Se me olvidó de la tormenta. La tormenta. No puede ser. Sube. Bueno, pues no está tan lejos, por suerte. Pero, Dios. Me asusté. O sea. O sea. Iba a cortar esa parte. Entonces. Creo que me quedé callado. No sé. Si me quedé callado. Entonces. Pero. De repente viene la tormenta. O sea. De la nada, chicos. De la nada. Por suerte llegamos. Pero si hubiera estado más lejos. La regamos, chicos. Dios. Me asusté. Yo me iba a quedar ahí. Campeando un ratitillo. Pero de repente. Boom. Aparece la tormenta. Y me quedo como. ¿Qué acaba de pasar aquí, chicos? Se han matado aquí, chicos. Y se acaba de perder alguien en la tormenta. Va. Quedan siete. Hay alguien aquí. En esta montañita. Alguien aquí. Que quiere morir. Tenemos la altura. Por suerte, chicos. Quedan cuatro personas. Vamos a hacer unas puntas kills más. Porque cuatro. No es lo mejor del mundo. Honestamente. Pero bueno. Vamos a hacerse de aquí. Va. Acá hay alguien. Uy. Cerca, chicos. Cerca. Va. Si sube, sube. LOL. LOL. ¿Cómo me dio? Va. Y ahora sí. Ya vine. Como siempre disparando. O sea. Y ahora va a venir así. Corriendo como que bien. Le he quitado vida. Va a tener un poco de vida. Bueno. Lo que no sabes es que yo también te voy a reventar. Muajajajaja. Le quiero romper la cosa a esta. Pero estoy en un mal ángulo. Vamos. Bien. Bien. No sé qué hizo ahí. Pero no construyó al final. Era buena. Era muy buena. Eso sí. LOL. Qué lag. No se me construye la cosa. Uy. No quiero morir por el lag. Te he visto, amigo. Te he visto. Está buena, chicos. Está buena. Está buena, chicos. Vamos. Vamos. No dejemos que se cure. Vamos. Se va a comer una, chicos. LOL. Va. El otro. El otro. Va. El otro me snipeó. De a saber dónde. Pero no quiero que me dé eso. Eso es lo malo. Va. Está ese de abajo que no quiero que se cubre. Pero está el otro también snipeándome. No sé de dónde. Eso sí. Bueno, pues quería subir, amigo. De verdad, quería subir. Uy. Bien. Headshot. Le dimos, chicos. Le quitamos full escudo. De una. Bueno. Ahora solo falta el que queda, chicos. Queda uno, chicos. Y lo matamos con 7 kills. Y con 7 kills estoy feliz. ¿Estarás ahí, amigo? No. No está ahí. Va. Ahí está. No sé cómo llega. Ahí es así. Pero bueno. Aquí viene con el lanzacohetes. Creo que no sabe que estoy aquí. No. Sí sabe. Sí sabe. Va. Tiene lanzacohetes y un sniper. Es lo que sabemos. Así que no quiero que me dé. Va. No creo que le demos con el lanzagranadas. Lo no quería disparar. Tenemos la altura. Eso sí es bueno. Y estamos cerca del punto. Así que si se quiere mover. Será ella. Va. Hasta con el lanzacohetes. No ha de tener más de 10. O sea, ya uso 3. Se pueden hasta 3. Ya uso 3. Con este 4. Así que le van a quedar menos de 10. Con este 5. Va. Lo que no quiero es que me dé. Así por suerte. Así que vamos a cubrir aquí todo bien. Que no nos dé ni una. Quiero derivar eso. Pero está con el sniper. Y no va a snipearme. Que me dispare. Que me dispare. Va. Bien. Vamos. 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 Chicos. Quiero ganar la partida, chicos. Va. La tormenta. Bien. 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 La tormenta. La tormenta. Va. ¿Dónde está? Vale. Te he visto. No creas que no te he visto. ¿Por qué te he visto? Lol. Dale una. Bien. 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 Oh. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Le dimos en las paredes. O no sé qué hicimos. Pero. Bien, chicos. Ganamos. O sea. El último disparo fue como que bien raro. Le dimos como en la pared. No sé. Pero ganamos, chicos. Ganamos. Con siete kills, chicos. Con siete kills. Bien, chicos. Bien, 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 bien. Bien. Ganamos. Uy. Sentía que moría. No sé por qué. Pero bueno, pues, chicos. Espero que os haya gustado. Dijen muchos, muchos likes. Recuerden suscribirse. Convertir con amigos para que vean lo increíble que soy. Y con sus enemigos para que sufran con mis videos. Sin nada más que decir. Nos vemos. A la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!